Bueno, cuando todos creíamos que los indígenas se iban a quedar por un largo periodo todavía en Asunción, principalmente en la Plaza de Armas, esto no sería así porque en horas más el INDI estaría proveyendo de colectivos y camiones para que puedan ser trasladados a sus tierras. Hay dos grupos que están en un número importante en la plaza, hablamos del grupo de Caguazú. Ellos están exigiendo la compra de 1.445 hectáreas por un valor que oscila a los 8 millones de dólares. Esto en la zona de San Joaquín es una parcialidad en Bia Guaraní que está haciendo este pedido. Ellos vinieron hace unos días después ya de las medidas de fuerza que estuvieron realizando en el interior del país y también en el Puente Remanso. Y al parecer el poder de convencimiento del nuevo presidente del INDI, Edgar Almedo, está surtiendo efecto porque están creyendo en estas promesas y ya decidieron finalmente negociar o hacer las tratativas con los funcionarios del INDI ya desde sus zonas. Así que vamos a escuchar una primera nota en la que decía el líder de los Bia Guaraní, Tomás Domínguez. Y el otro grupo que hace tiempo también está haciendo sus pedidos al gobierno es de Tacuaraí. En la zona de Canindeyú, en Corpus Christi. Ellos mencionan que también están pidiendo tierras porque están viviendo prácticamente a la vera de la ruta en esa zona. Son 160 familias de la comunidad de la parcialidad Guaraní y Chiripá. Ellos, en cambio, también tienen la posibilidad ahora con su líder, Derris López, de ser el coordinador general como líder de cuatro departamentos. Alto Paraná, Cazapaca, Aguazú y Canindeyú. Es lo que estaba mencionando también el presidente del INDI en las últimas horas, de sanear de los líderes negativos que buscan aprovecharse de la asistencia del gobierno y luego volver a reclamar los pedidos de viviendas en las mismas zonas, luego de derrochar y también de alguna otra forma malutilizar estos bienes que le da el gobierno. Así que vamos a escuchar lo que decía Derris López, que justamente están en disputa con tierras de colonos brasileños donde habían denunciado incluso tiempo atrás la desaparición de un indígena cuya situación no fue esclarecida hasta el momento. Así que esto es lo que nos decía Derris López. Ayer, conforme con la restitución en las tierras, como promete Jagüet ya la presidenta de la República, ahora iba a través de un acuerdo firmado por el Ejecutivo y por el Legislativo, por el Poder Judicial, ayer, entonces, con la peor de la República, también tenía comprometido ya la gobierno firmada, y que ayer, en la República, ayer, en la República, ayer, en la República, o restituir, o yo, ayer, ya tenía compromiso por parte del gobierno. También, para ir cerrando, hay que aclarar que hay otro grupo de indígenas que se está manifestando en la Plaza Uruguaya, son de otros sectores del país, y queda pendiente todavía la promesa que hizo el INDI con relación al pedido que hicieron los indígenas, específicamente teniente Irala Fernández